Dejadme en los comentarios cuál es la skin de todas las que se han mostrado que más os gusta. A mí por lo menos me gusta la de Jack Sparrow, del personaje que nunca me acuerdo de su nombre, la de pirata, está súper súper chula, y aparte de Noel con el traje o el chándal de los toros negros, he de reconocer que Fuego León Bombero a mí me hace bastante gracia. Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile. A la vuelta de las, por fin lo puedo decir, con propiedad, por fin, un mes, solo más gente, solo un mes más tenemos que esperar para tener Black Clover Mobile en nuestros dispositivos móviles. Haciendo nuestras tramitas y teniendo en cuenta que lo tenemos que descargar desde QAPP porque es una aplicación japonesa y tal y demás. Pero, oye, lo tenemos, por fin, el juego va a salir. Respecto a la versión global, que me preguntáis siempre, aún no se sabe cuándo va a salir la versión global. Seguimos pendientes de cuándo empezará el preregistro. Las teorías, sí, la gente dice que cree que llegará más en torno a la película, para junio de 2023. ¿Será esto real? No lo sé. También es cierto que al final dicen eso porque sí, tiene sentido, ¿no? Tener que esperar a la película es algo que tiene sentido porque, bueno, es publicidad gratis prácticamente, y sí que es cierto que podría ocurrir de esa manera. Pero también puede ocurrir que mañana esta gente de Garena se despierte un poco golosona y diga, oye chicos, aquí tenéis el preregistro, el juego va a salir en mayo. De momento estamos esperando, podría ocurrir, tampoco es que lo vea especialmente factible, pero que sepáis que, bueno, todo puede ocurrir aún de momento. Sin embargo, lo único que es real es la versión japonesa y coreana de Black Clover Mobile, a la cual le daremos una auténtica barbaridad, y de la cual os voy a traer vídeos estos días, vídeos de cambios respecto a la beta y vídeos de cosas que me hubiese gustado enseñaros de la beta, que no pude enseñaros en su momento porque estábamos, pues bueno, con ese contrato de NDA y que realmente no podíamos compartir nada, excepto si te pasas por las pelotas, básicamente los términos de uso que es lo que hizo muchísima gente, ¿no? Hoy os traigo información de básicamente los vídeos que hemos visto recientemente y os voy a ir comentando los cambios que he visto respecto a la beta, que tampoco es que haya en exceso y menos del tema que os voy a comentar el día de hoy, pero evidentemente pues los hay y creo que es interesante comentarlo. Así que vamos para allá y hoy vamos a hablar de las skins, los cosméticos, básicamente los elementos customizables que van a tener nuestros personajes dentro de Black Clover Mobile. Os voy a poner por pantalla el vídeo, básicamente la parte en la que se hablaba de los cosméticos y de las skins, y bueno, luego os comentaré un poquito qué es lo que eran en la beta, veremos en el Q&A qué es lo que se ha dicho sobre este tipo de contenido y aparte pues os comentaré qué es lo que me parece a mí, ¿no? Así que vamos allá, dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis sobre este tipo de contenido después de ver el vídeo, que es algo que siempre se agradece, recibir un poquito de feedback y recuerdo que básicamente hago directos todos los días, así que pasaos por el enlace que tenéis en la descripción, en Twitch, que hacemos directos todos los días y podéis pasaros por ahí para, bueno, rezar y esperar todos juntitos a la salida de Black Clover Mobile mientras hacemos otras cositas variadas, ¿no? Así que vamos para allá, no voy a poner el sonido de básicamente el juego, del juego, perdón, perdón del vídeo, porque, bueno, al final es música y a veces están hablando por encima la gente del directo coreano y es un poco molesto, así que simplemente vamos a escucharlo. Y aquí ya vemos la presentación, bueno, esto es un poco spoiler de un vídeo que veremos más adelante, pero aquí ya vemos la presentación de las primeras skins, que son nada más y nada menos que skins, por así decir, temáticas de Chandal, de, en este caso, los miembros de los Toros Negros, bastante chulas, la verdad es que a Charmy le queda espectacular, es que ya sabéis que Charmy es uno de mis personajes favoritos, aquí tenemos a Lag, aquí tenemos a Magna, que personalmente no es que me entusiasmen en cómo les ha quedado, la verdad, pero bueno, que están bastante chulas. Y luego por aquí tendríamos las que, imagino, serán, por así decir, distintas skins temáticas, ¿no? Como estáis viendo por aquí, tenemos a tres personajes que, en cierto modo, no tienen nada que ver entre ellos, como podrían ser nuestro querido Sundere Klaus, el imbécil este, que pide ayuda precisamente a Klaus, a Juno y a Mimosa en una misión, y luego a uno de los hermanos de Noël, que me da muchísimo asco, este es Solid, ¿no? Creo que este es Solid, sí, Nebra la veremos un poquito más adelante, pero vamos, que si te gusta cualquiera de estos personajes, ya lo dije y lo sigo repitiendo, si te gusta Nebra, si te gusta Solid, eres mala gente, es lo que hay, porque son personajes deleznables, que me gustaría que muriesen en cualquier momento de la serie, lo siento, no les puedo perdonar, es lo que hay. En fin, continuamos y vemos estas skins, que son, pues no sé exactamente cómo llamarlas, sino a lo mejor como traje de carreras o algo por el estilo, no lo tengo del todo claro, tienen también una especie de headset, algo extraño, menos el de la izquierda, que no se lo puede pagar, bueno, ¿y Solid lo llevaba? No lo sé. Aquí skins de agente secreto, en este caso con Leo, con Charlotte y con Nebra, insisto, digo lo mismo que con Solid, si te gusta Nebra tienes un serio problema, que aquí entiendo que, insisto, serían skins de agente secreto bastante chulas, la verdad es que Charlotte con traje, ojo, cuidado, pedazo de diseño, la verdad que el diseño de ese personaje es increíble, y Leo, pues bueno, no es que me entusiasme, la verdad. Trajes de astronauta, en este caso para nuestro querido amigo Lack, que, bueno, espero muchas versiones de este personaje, la verdad. Paranozel, el único Silva, aparte de Noel, el cual puedo perdonarle la vida después de ciertos acontecimientos del anime, también de astronauta, y finalmente Locus, Locus, Lotus, no me acuerdo, la verdad, uno de los villanos de la primera temporada, del momento en el que tienen que enfrentarse por primera vez a los enemigos del diamante, que está bastante fuerte dentro del juego este personajillo, era bastante molesto, ya veremos después de cuando salga el juego real, pero en la beta era bastante fuerte este personaje. Aquí vemos las skins de astronauta, esto, que está guapísimo, lo comentaba el otro día en el directo, Jack es el típico personaje que si lo ves delante tuya, vas por la calle y te lo encuentras por delante, te cruzas de acera, ¿no? Dije exactamente lo mismo que esto, lo vuelvo a repetir, te cruzas de acera, pero es que si lo ves como va en cualquiera de las skins, no te cruzas de acera, te cambias de ciudad, te cambias, te da miedo, da miedo. Este personaje está muy bien hecho porque de verdad que sabes que te va a pinchar, de verdad, o sea, tú ves por primera vez a este tío y dices me pincha, pues te pinchan, está muy bien dibujado este personaje, no sé qué pensáis, dejádmelo en los comentarios. Pero bueno, bastante chulas las skins de Jack, el personaje, pues bueno, no da más de sí, la verdad, tiene lo que tiene, ¿no? Y luego por aquí tendríamos las skins de Juno, en este caso una más o menos similar a la que habíamos visto anteriormente, y otra que no sé exactamente qué es, no sé si es Metre, no sé si es Cocinero, no tengo ni idea de lo que es, pero también una skin que compartirá con algunos personajes que veremos un poquito más adelante también. Este personaje que nunca me acuerdo del nombre, pero que tiene una skin de Jack Sparrow y tiene una skin de Bombero, que comparte también skin con otro personaje que, la verdad, oye, qué fuego león, tenga skin de Bombero, me parece espectacular. Y también más skins de Agente Secreto, o no sé exactamente cómo llamarlo, pero bueno, sí, yo diría que sí, que de Agente Secreto. Bastante chula la skin de Fuego León de Bombero, yo personalmente tiraría por ahí, seguro, simplemente por la ironía, a ver qué fuego apaga después de encenderlo él. Y por aquí las skins de Rill, en este caso de... Uy, 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 espérate, que esto lo vamos a dejar para el final. Aquí las skins de Rill, que en este caso serían la de Policía, Policía, arrésteme, señor Rill, y también la de Cani por la calle, full sudadera y full tal, ¿no? Breakdancer, podríamos decir, ¿no? Está bastante bien. Una cosa y la otra, el arrestador y el que arrestan, por desgracia, muchas veces, ¿no? En fin. Y finalmente vamos con la skin más golosa, ¿no? Que esto ya se filtró, entre comillas, hace muchísimo tiempo, y no entre comillas. Gente que, insisto, pues no tiene mucho respeto por los términos de uso, estuvo filtrando imágenes, y algunas de estas imágenes eran las que se enseñaron de Yami, algunas skins bastante chulas, entre ellas la skin de Vampiro, la skin de... No sé si Vampiro, Conde, algo extraño, la verdad, al final nunca podremos saber exactamente qué es lo que es, hasta que no salga el juego, pero son las que estáis viendo por aquí. Ya os digo, no sé si es skin de Conde, de Vampiro, como lo queráis ver, luego por aquí skin de Chandal, que son bastante normalitas, las skins de Chandal, pero están bien, y luego, que esta no se ve muy bien, esta de por aquí, que también, no sé exactamente cuál sería la temática, pero que está súper chula, y la podemos ver por aquí, la verdad es que este Yami Thick, a mí por lo menos, me pone bastante goloso. Como estáis viendo, en una de ellas, en este caso, en la skin de... ¿Cómo se llama? En la skin de sudadera, en la skin de Chandal, le cambian también la katana, así que imagino que estos serán customizables, que irán directamente con la skin, porque, os lo comento, en la beta, no sé si con el cambio del juego será distinto, pero en la beta, eran todo conjuntos de skins, es decir, una skin, básicamente, modificaba por completo, el atuendo del personaje, y no eran como, por ejemplo, en Seven Deadly Seas Grand Cross, que tenemos, una skin para la cabeza, una skin para el torso, y una skin para el arma. A mí, personalmente, este tipo de customización, del Seven Deadly Seas Grand Cross, me parece muy chulo, porque luego, puedes hacer las combinaciones, que a ti te dé la gana, con las skins, que tú hayas podido conseguir. A mí me gusta muchísimo, de hecho, me gusta más así, pero, al final, pues bueno, esto, por norma general, guarda una especie de sentido, por lo menos, si le cambias el arma a una skin, y tal, pues por norma general, va a tener bastante más sentido, jugarla con su skin por defecto, que con otra skin, como podrías pasar con el Grand Cross, que puedes ponerte, a Meliodas Turbo Demonio, con una pala, como arma, pero bueno, este tipo de cosas, a mí por lo menos, me parecen bastante graciosas, y yo por lo menos, las suelo valorar, y al final, cosa que, básicamente, es darle libertad al jugador, para poner a los personajes, como él quiera, yo no creo que sea mala, pero de momento, imagino que seguirán siendo eso, conjuntos de skins, que cambien por completo, el personaje, y no trozos de skins, como sería en Grand Cross, así que, simplemente consiguiendo, un conjunto de skin, vestiríamos por completo, al personaje, también, muy importante, esto es bastante, bastante importante, estas skins, no dan estadísticas, al menos, en la beta, no daban estadísticas, aparte, como se conseguían, la mayoría de estas skins, algunas de las que hemos visto por ahí, se conseguían, simplemente, por afinidad, como muchas otras mecánicas, y como muchos otros recursos, que podíamos conseguir, subiendo la afinidad, de los personajes, esto no quiere decir, que más adelante, y os lo adelanto, desde ya, haya skins, que se consigan de pago, pero insisto, de momento, y hasta que, esto cambia, hasta que salga el juego, no podremos confirmarlo, pero, ya os digo que en la beta, funcionaba así, las skins, eran totalmente cosméticas, es decir, no cambia nada, que tengas cuatro skins, de un personaje, a que no tengas ninguna, simplemente es, estético, y eso, pues tiene sus puntos buenos, evidentemente, así que, yo por lo menos, lo celebro, de hecho, teniendo en cuenta, que a priori, hay skins free to play, a mí ni siquiera, me molestaría, que te diesen estadísticas, pero, en general, pues bueno, no creo que, la mecánica de Grand Cross, que es básicamente, la de, que tienes que tener, sí o sí, cuatro skins de cada, o cinco skins de cada, para que tu personaje sea, llegada a las estadísticas máximas, pues sea buena, así que, personalmente, por lo menos, por ese aspecto, prefiero esto, y aquí tendríamos las skins de, de Mimosa y de Noel, bastante chulas también, junto con su ataque combinado, que, no sé si lo comentaremos en otro vídeo, porque bueno, al final se ve por aquí, tendríamos la skin de, de la que estáis viendo por aquí, de, más o menos, la skin que tenía Juno, anteriormente, que hemos visto que no sé, si es de cocinero, de tal, pero la tenemos por aquí, y también la de los toros negros, de, de Noel, que es preciosa, la verdad, a Noel le queda espectacular, ya sabéis que Noel es mi personaje favorito, entonces, pues, igual soy un poco, un poco fangirl, de, de este personaje, y luego por aquí, la de Noel, pija, básicamente bien vestida, no sé cómo llamarlo, y también mi mosa, en un traje bastante chulo, no sé si llamarlo, gótico, o algo por el estilo, no controlo del todo, pero al final, una skin bastante, pero que bastante chula, que podemos ver más, en detalle, en este momento, de aquí, muy chula, la verdad, en fin, todo esto es lo que hemos visto, de contenido de skins, de verdad, que se ve espectacular, sigo diciendo que el juego, no tiene ningún tipo de sentido, el cómo se ve, y tengo unas ganas espectaculares, de que por fin, lo tengamos en nuestros dispositivos móviles, de verdad, pero como os mencionaba al principio, solo tenemos que esperar, un poquito más, dejadme en los comentarios, cuál es la skin, de todas las que se han mostrado, que más os gusta, a mí por lo menos, me gusta la de Jack Sparrow, del personaje, que nunca me acuerdo de su nombre, la de pirata, está súper súper chula, y aparte de Noel, con el traje de los, o el traje o el chándal, de los toros negros, he de reconocer, que Fuego León Bombero, a mí me hace bastante gracia, así que nada más, me voy despidiendo por aquí, muchas gracias por ver el vídeo, deja en los comentarios, como os he mencionado esa skin, que tanto te gusta, y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao, adiós. ¡Gracias!